de tantos años bueno ha salido bien pero lo importante era la victoria y dejar buenas sensaciones y bueno ahora ver si podemos seguir con esta racha que el equipo se ve bien y bueno y sabemos que todavía no estamos salvados y queda trabajar así como hemos trabajado hoy defendiendo fuerte aunque aún así ellos han llegado pero pero bueno consiguiendo la victoria y tremendo abrazo le diste a valerón porque no consiguen saber al contrario si sobre todo al principio hemos empezado mal mal colocados y nos han cogido ahí nos han contra nos han robado el balón en el medio y se han presentado ahí con algún pase atrás y algún tiro y bueno eso después nos ha costado pero bueno ella ya el partido estaba más igualado y bueno ya habíamos llegado un par de veces por banda y bueno también ha sido el gol en un minuto importante no el irnos al descanso con ese gol también también ha sido bueno no para nosotros sí hombre yo creo que eso le pasa a muchos equipos no sabéis que fuera de casa los equipos también apretan más tienen el apoyo de su público está en su campo y y bueno y es difícil no pero bueno el otro día hicimos un buen trabajo a pesar de del resultado y bueno y como fue el partido creo que trabajamos bien y ya te digo a ver si podemos seguir por lo menos con esta racha de resultados positivos como estaba el campo hoy así daba gusto mucho más fácil si la verdad que hay que agradecer a la afición que bueno que ha entendido también la situación del equipo y se ha metido lleno también con el equipo y y todos juntos es lo que nos va a sacar de aquí y ya tengo que casi los rivales yo creo que que siempre se sienten muy incómodos cuando venga a tu afición que te anima todo el rato y no y eso les incomoda yo creo personalmente estás como un toro lo demostraste hoy te encuentras mucho mejor en la banda derecha que en la izquierda bueno yo hombre es la posición más natural para mí no he dicho que no no me encuentro incómodo en la izquierda pero hay acciones que bueno que por naturalidad me salen me salen sin pensar en la banda derecha de la izquierda los giros y eso a lo mejor a veces me cuesta más cuando son más rápidos no pero fíjate yo que no no es que me encuentre incómodo gracias